¡Hola! Estás en The Crying Org, tu plataforma de black metal. Y este vídeo será sobre un subgénero que me ha cautivado tremendamente desde que lo conocí, el Dungeon Synth. Y este es un vídeo sobre los 70 estilos y tipos de Dungeon Synth. Pero antes no olvides suscribirte al canal para estar totalmente informado con todo el nuevo contenido que se publica cada semana. No olvides hacerle click a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo de los que salen. Para quienes no lo vieron, hace un tiempo publiqué un vídeo sobre la historia y significado de Dungeon Synth, el cual pueden encontrar en la descripción. De todas formas, una breve descripción para quienes no lo conocen aún. El Dungeon Synth es considerado un subgénero musical de música electrónica, que fusiona aspectos y características y la estética del black metal con el dark ambient. El subgénero emplea temáticas y estéticas relacionadas al black metal, con sintetizadores oscuros y melancólicos, que evocan paisajes sonoros, épicos y atmosféricos. Asociados primordialmente con características de fantasía y tiempos medievales. Los artistas principalmente utilizan sintetizadores, teclados y baterías programadas por computadora para crear el ambiente y texturas de orquesta. Ocasionalmente se añaden vocales de samples de música existente, instrumentos acústicos y una producción lo-fi para resaltar una perfecta atmósfera. El sonido de una cripta de mil años. El sonido del sintetizador de calaboz. Ahora sí, vamos con los tipos y estilos de Dungeon Synth. Dungeon Synth noventero con el sonido antiguo y artesanal característico. Dungeon Synth abrigador y de puro confort. Dungeon Synth de pura fantasía y criaturas inimaginables. Dungeon Synth con temáticas y sonidos de dinosaurios y épocas prehistóricas. Dungeon Synth. Dungeon Synth con temáticas y enfoque en el invierno. Dungeon Synth con temáticas de terror y horror. Dungeon Synth. Dungeon Synth con temáticas de gnomos y bosques encantados. Dungeon Synth. Dungeon Synth con temáticas del cosmos, espacio y el universo. Dungeon Synth. Dungeon Synth con temáticas medievales de antaña. Dungeon Synth. Dungeon Synth con temáticas de naturaleza y flora. Dungeon Synth. Dungeon Synth con temáticas de naturaleza y flora. Dungeon Synth con temáticas de vampiros, oscuridad y penumbra. Dungeon Synth con un sonido característico de 8 bits y videojuegos antiguos. Dungeon Synth con un sonido melancólico y depresivo. Dungeon Synth centrado en temáticas del desierto. Dungeon Synth con temáticas y enfocado en la vida de ratones. Dungeon Synth con temáticas de bosques. Dungeon Synth enfocado en sonidos duros y de bárbaros. Dungeon Synth con temáticas marinas, océanos y mares. Dungeon Synth con temáticas marinas, océanos y mares. Dungeon Synth con temáticas marinas y mares. Dungeon Synth con temáticas marinas. Dungeon Synth enfocado en hongos del bosque y encantados. Dungeon scene enfocado en la cultura japonesa Dungeon scene enfocado en la cultura egipcia Dungeon scene con un sonido característico en lo-fi Dungeon scene medieval con mezcla de dark ambient Dungeon scene mezclado con black metal sin ser black metal Dungeon scene con temática de comida Dungeon scene con temática de trolls y la existencia de estos seres Dungeon scene enfocado en relatos y vida de vikingos Dungeon scene con temática de cementerio y funerales Dungeon scene con temática de calabazas malditas Dungeon scene con temática de calabazas malditas Dungeon scene experimental Dungeon scene con temática de calabazas malditas 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 Dungeon Synth con cero confort Dungeon Synth enfocado en abejas y apicultura Dungeon Synth con temáticas de guerra y batallas Dungeon Synth enfocado en plantas Dungeon Synth fuera del romay Dungeon Synth enfocado en piratas Dungeon Synth con temáticas y cuentos de ranas y sapos Dungeon Synth enfocado en alienígenas Dungeon Synth con temáticas de romanticismo Dungeon Synth con temáticas góticas Dungeon Synth enfocado en monjes Dungeon Synth enfocado en monjes Dungeon Synth con temáticas de sueños Dungeon Synth con temáticas de sueños Dungeon Synth con temáticas de sueños Dungeon Synth enfocado en insectos Dungeon Synth con temáticas de sueños Dungeon Synth con temáticas de sueños Dungeon Synth enfocado en dragones Dungeon Synth enfocado en monjes Dungeon Synth, Dungeon Synth enfocado en monjes Dungeon Synth enfocado en monjes Bachelor de droga Dungeon Synth con temáticas de Star Wars Dungeon Synth con temáticas de Star Wars Dungeon Synth con temáticas basadas en Tolkien Dungeon Synth con temáticas de Star Wars Dungeon Synth con temáticas perihispánicas Dungeon Synth con temáticas japonés Dungeon Synth de rituales y cándicos Dungeon Synth de susto Dungeon Synth enfocado en granjas Dungeon Synth Pajario Dungeon Synth de magos y hechiceros Dungeon Synth épico Dungeon Synth de ciencia ficción Dungeon Synth basado en samurais Dungeon Synth de magos y hechicero Dungeon Synth con temáticas celtas Dungeon City con temáticas de payaso Dungeon City con temática de elfos Dungeon City psicodélico Dungeon City psicodélico Dungeon City basado en brujería Dungeon City con distorsión y batería ligera Dungeon City con fork Dungeon City con neoclásico Dungeon City con un fork más oscuro Retro Dungeon City El Dungeon City es un género musical increíble y con tanta variedad y distinción, las posibilidades son innumerables y hay tantos proyectos de altísima calidad. Probablemente una de las principales características por las cuales me encanta el Dungeon City es por el hecho que muchos proyectos toman la esencia y parte del Black Metal y la introducen en sus respectivas composiciones de manera subliminal y con respecto a la estética. La sombra del Black Metal presente. Espero que les haya gustado este ruido del video si fue así no olviden dejarme un me gusta compartirlo y comentarme qué tal les pareció y cuáles son sus proyectos favoritos. No olviden también suscribirse al canal para estar informados siempre y hacerle click a la campanita para que no se pierdan cada vez que hay un video nuevo. Dentro de poco más contenido y mayor material para descubrir. Espero que les haya gustado ya nos estaremos viendo nuevamente en The Crying Org tu plataforma de Black Metal.